Kratos tenía una nueva tarea, matar a la Hidra en el mar Egeo por una orden de Poseidón. Tras hacerlo y después de tantos años de obediencia, unos 10 años, Kratos se comunica con Atenea y le reclama el perdón de sus pecados y el olvido de las pesadillas, la muerte de su familia. Atenea le dice que antes tiene que hacer una última tarea, matar a Ares, ya que estaba destruyendo la ciudad de Atenas, y los dioses no lo podían detener porque Zeus había prohibido que los dioses del Olimpo se pelearan. Es por eso que un solo mortal entrenado por un dios podría encargarse la tarea de poder matarlo. Atención, este vídeo es un pequeño fragmento de otro vídeo mucho mejor, pues está sacado del resumen completo de God of War. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas en vez de este, pues no encontrarás nada mejor en YouTube. Además, para que vas a ver un pequeño resumen cuando puedes verlo completo y ordenado cronológicamente. Vamos, ¿a qué esperas? Entra ya en el enlace que te he dejado ahí abajo. Kratos, con el único propósito de encontrar la paz interna, se embarca en la aventura de matar a un dios. Adentrándose en la ciudad de Atenas, deberá buscar al oráculo para que pueda ayudarlo. Tras eliminar a una de las tres reinas gorgonas, en este caso Medusa, llega hasta el oráculo de Atenas, que le dice que tiene que conseguir la caja de Pandora. Esta caja lo haría muy poderoso, de hecho, era el arma más poderosa a la que un mortal podía acceder. Por ello, estaba también muy bien escondida. Aunque, ahora que lo pienso, la chancla de mi madre también es un arma muy poderosa, ¿eh? La caja está atravesando el desierto de las almas perdidas en la espalda del gran titán Cronos, en la parte más escondida del templo de Pandora. Kratos, una vez atravesado el desierto, toca un cuerno inmenso haciendo que el gran titán se acerque hasta su posición. Así pues, Kratos escala durante tres días por el inmenso titán, llegando a suelo firme y adentrándose en el templo. Por el camino va matando a muchos seres mágicos y míticos, como sirenas, minotauros, cíclopes y gorgonas, además de los múltiples rompecabezas que tiene que armar con el fin de encontrar y usar la caja de Pandora. Cuando al fin Kratos consigue la caja de Pandora y la tiene en su poder, Ares, estando en la ciudad de Atenas y viendo el gran logro del espartano, le lanza una glumna atravesándolo y matándolo. En su lecho de muerte, las pesadillas y sus visiones terribles siguen atormentándole. Kratos muere y desciende al inframundo, donde antes de caer se pudo salvar gracias a un hombre que se comió la hidra. Cuando haya la salida, se encuentra saliendo de una tumba en Atenas, que días antes un misterioso enterrador que había charlado con Kratos estaba excavando. Este anciano desaparece, dejando a Kratos con dudas de la identidad de tal ermitaño. Tras avanzar, Kratos se encuentra con el dios de la guerra, quien se encontraba hablándole al cielo, criticando a su padre Zeus y reprochándole que si estaba viendo lo que su hijo podía hacer, lo poderoso que él era y ahora aún más, pues poseía la caja de Pandora. Todo esto tiene sentido ya que sabemos que Ares quiere destronar a Zeus desde hace tiempo. Kratos lanza un rayo a la cadena que sostenía la caja de Pandora y tras abrirla aumenta de tamaño llegando a la altura de Ares. Después de una pequeña batalla reñida, Ares envía a Kratos a otra dimensión, diciéndole que él adoptaba muchas formas de matar a un hombre, pero que la mejor forma de matar a alguien era quebrantándole su espíritu. Es por eso que Kratos cae en una plataforma en donde solo había un templo, el templo en el que años anteriores había matado a su familia. Kratos no entiende mucho, abre la puerta del templo y ve que dentro se encuentra su familia, al mismo tiempo que ve que las paredes empiezan a emerger clones de él. Se formaba así una paradoja en la cual Kratos tenía que matar a estos clones suyos ya que estos querían matar a su familia. Vamos, tenía que evitar lo que años anteriores él mismo había hecho. Luego de una pelea difícil donde los clones de Kratos crecen mucho numéricamente, Ares despoja a Kratos de sus espadas, arrancándosela de sus brazos y con ellas mata a su familia nuevamente. Ares hace volver a Kratos a Atenas, donde antes estaban peleando, y ahora Kratos, despojado de sus espadas y de toda esperanza, solo espera el golpe final de su enemigo. Pero es allí donde ve la estatua con la espada dorada gigante que simulaba un puente. Así que esquiva el golpe de su enemigo y arranca la espada de la estatua, plantándose así en una segunda pelea con el dios, dispuesto a aniquilarlo por lo que le hizo. Kratos logra vencerlo, y Ares, derrumbado sobre el agua, le recuerda que fue él quien lo salvó de su muerte, que quería conseguir al guerrero ideal que no tuviera piedad. Pero Kratos le dice que lo había conseguido y lo atraviesa con la espada, matándolo sin piedad. Kratos, al haber cumplido el mandato de Atenea, siente que será redimido de sus sentimientos de culpa. Pero cuando habla con ella, ésta le dice que no sería despojado de sus pesadillas que la atormentaban cuando mató a su familia, ya que ningún hombre y ningún dios olvidaría los terribles hechos que él había cometido. Kratos no soporta la idea de vivir con esos recuerdos, y decide lanzarse desde la cima de una montaña, para ir de nuevo al Hades y beber del río Lateo, el cual borraría todos sus recuerdos. Pero al lanzarse y caer en el agua, es levitado por la diosa Atenea, diciéndole que como Ares había muerto, él debía ser el nuevo dios de la guerra. A continuación, la diosa le entrega las espadas de Atenea, que se asemejan mucho a las espadas del caos, y le abre la entrada al Monte Olimpo, donde Kratos ocupa el trono del antiguo dios de la guerra. Kratos es ahora el dios de la guerra, pero ya sabéis que Kratos no puede parar de reventar cabezas, así que se dispone a buscar de nuevo la ambrosilla de Asclepius, la cual en un pasado ya consiguió. ¿Había pasado tanto tiempo desde que la consiguió para salvar a su hija? Eh, hasta aquí el resumen, pues esto que acabas de ver es un resumen sacado de otro vídeo llamado El Resumen Completo de God of War. Si no lo has visto, no sé qué estás haciendo, pues sin duda es el mejor vídeo que encontrarás en todo YouTube. Vamos, míralo y coméntame qué te pareció. ¡Vamos! ¡Venga!